En cuarentena y no paramos de tener disgusto sobre disgusto sobre disgusto, encima llueve. En fin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Gabriela Cabezón Cámara dio un reportaje a un diario, el diario Clarín de Buenos Aires, que viene a ser la versión porteña del País de España, del Heraldo de Mercurio, y no sé cuál. Ese tipo de diarios, no sé si, que son un poco progre, de derecha, pongámosle. Si les contáramos la historia de la prensa argentina y... Bueno, ya para otro video, se puede hacer en algún momento. Pero ¿qué pasó con Gabriela Cabezón Cámara? Dio una nota a este diario y se quejó de la piratería. Esto suscitó... Bueno, estamos todos un poco susceptibles debido al encierro y nada pasa en estas cosas, ¿no? Lo loco del asunto es cómo de pronto la gente reacciona de manera desmedida, ¿no? Enseguida todos y cada uno, alguien dice lo que dice en términos generales y de pronto todos y cada uno de una sociedad se sienten agredidos en lo personal, en lo particular. Digo, hagámonos un poco cargo cada uno de nuestras acciones y de nuestros anonimatos. O sea, y de que a veces se habla en términos de generalidades, qué sé yo, y que cada uno sabe cuál es la parte del zapato que más le aprieta, ¿no? Yo tengo algún material acá que estuve recabando acerca del asunto. Voy a ir comentándolo. En principio, bueno, para los que no conocen a Gabriela Cabezón Cámara, porque aún es una escritora Nobel en la Argentina, tiene sus seis, siete libros publicados. Para mí es una muy gran escritora de las últimas que han aparecido. Creo que ya tiene una obra que creo, vuelvo a decir, es bastante reciente, pero creo que va a quedar, creo que su material va a quedar para la posteridad. Ella explota quizás en así reconocimiento con su última novela, Las aventuras de la China Iron. Recomiendo su lectura encarecidamente, es una obra preciosa, que ya vamos a tratar, a ver, podemos hacer alguna reseña de este libro y de otros. Gabriela tiene esta novela, tiene cuatro o cinco más con anterioridad. Las primeras las publicó en editoriales independientes o editoriales pequeñas y de alguna manera explota con su última novela, que es editada por ese gran monopolio de la edición literaria. Las aventuras de la China Iron. Bien, es significativo para el mundo editorial llegar a esas grandes editoriales que te abren las puertas a las traducciones en diferentes idiomas, al mercado más amplio. Merecido, o sea, qué sé yo, también en algún momento podríamos hablar, creo que puede ser interesante que charlemos acerca de la literatura en relación con el mundo editorial. Es todo un tema este, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias para un escritor que sea publicado por editoriales pequeñas o por estos grandes? La cuestión es que en este reportaje que le hizo el diario Clarín, Cabezón Cámara, de alguna manera pidió escueltamente, dejen de robarme mis libros, claro, ¿qué pasa? Existe, desde que existe la digitalización y existe las computadoras, los ordenadores e internet, se empieza a propagar la viralización, se viraliza la distribución de versiones digitales de libros que con anterioridad no existían más que en papel. Existen foros, existen lugares en internet de intercambio de estas piezas digitales. ¿Alguien no tiene la mejor idea que, desde la administración de una de estas páginas, creo que fue en Facebook, que se dedica a esta página, a compartir material literario digitalizado, nadie invitar a Cabezón Cámara que participe en esa página? Claro, la mujer acepta la invitación, entra a la página y se encuentra que todos sus libros están ahí siendo compartidos y que, bueno, esto claramente le representa un perjuicio en sus ganancias, yo no sé si Cabezón Cámara vive de lo que hace, de su trabajo, no sé si es un trabajo escribir una novela, joder, ¿qué es un trabajo? Lleva mucho tiempo confeccionada en una novela. Por buen escritor que seas, por buen escritor que seas, te va a llevar, va a demandar un tiempo largo, digo, un trabajo que puede una sola novela como mínimo para que esté publicable y uno le tiene que dedicar mínimo, digamos, el mejor de los escritores le puede poner tres meses. Digo, ¿qué persona hace un trabajo, produce un solo artículo en tres meses? ¿Qué precio tiene eso, no? En relación con esas cuestiones que piensa el marxismo todavía, la relación, fuerza de trabajo, producto, si es de primera necesidad o no lo es, y esas categorías y cuestiones que piensa, y que están muy bien pensadas por otra parte, por el marxismo y otras corrientes. En fin, la gente se sintió tocada por... A ver, nada más, dijo Cabezón Cámara, acá tengo su publicación, dice, yo no voy a andar denunciando a nadie, pero ¿no sería razonable pensar un poco en el otre? He hecho, otre, dicho así en términos de lenguaje inclusivo. O sea, otre viene a envolver conceptos tales como el de otro, otra, y el de otro incluido. Bien, otro tema, ¿cómo se disparan temas de uno solo? Pero, otro tema será, en el futuro, tratar acerca de esta aparición espontánea, o no, espontánea, del lenguaje inclusivo, ¿no? Este, a priori no tengo nada contra el lenguaje inclusivo, quiero decir, recién empezamos con esta tanda de video, no le quiero caer antipático a nadie. En principio no tengo nada en contra del lenguaje inclusivo. Habrá que ver, ahora, esperen hasta el final, a ver cuál es mi posición tomada, mi opinión acerca de esta cuestión, no le llamemos piratería, que es una palabra muy fea, esta cuestión de estar, que es lo que opino yo acerca de esta cuestión de estar distribuyéndonos recíprocamente material digitalizado y, obviamente, que de manera gratuita. Bueno, la cuestión es que, lo que ella dice, provocó una andanada de rasgaduras de vestiduras. Digo, en la casa del verdugo no se menciona a la horca, ¿no? Invite a Cabezón Cámara a una página donde alegremente se está regalando lo que ella produce. A ver, un poquito de recato, un poquito de criterio, antes de hacer las cosas. Claro, lo que pasa es que es una artista, Gabriela Cabezón Cámara, que se ha ganado incluso el afecto de la gente. Entonces, es muy lindo. Yo presencié una charla que ella dio en la Universidad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, sí, fue el año pasado. Y es una persona muy agradable. Uno quisiera invitarla a su casa, tenerla ahí en un rinconcito, convidarle un vino y que hable, ¿no? Porque es muy agradable escucharla, hablar de literatura, de su propia literatura, de otras. En fin, entonces, pero pasan estas cosas, yo no sé si pasan nada más que en las redes sociales virtuales o en el mundo entero, ¿no? De que la gente fácilmente se ofende y fácilmente dijiste algo que no estaba en tus cómputos. Que dijeras, y pasan del amor al odio de una manera tremebunda. Esto ocurrió, esto ocurrió a principios de mes, fines del mes pasado, fines de abril, principios de mayo. Recién estamos a día 4, pero parece que las noticias, en tiempo de cuarentena, las noticias enseguida envejecen. Yo, de hecho, había participado en un foro discutiendo esta cuestión de si Cabezón Cámara tiene razón de que no hay que estar viralizando su producción. O si por todo lo contrario, Cabezón Cámara se convirtió en una diva ahora que la publica Random House y entonces no tiene ningún derecho, se volvió así como una burguesa. No, o sea, burguesó, se burguesó Cabezón Cámara. Qué sé yo, digo, pasó hace unos días, había visto que se dijeron enormidades, sobre todo en contra de Gabriela. Ahora se me ocurrió hacer este videíto, cuando fui a buscar no encontré demasiado. Así todo encontramos, digo, para muestra basta un botón, nuestro segundo refrán del día. Por ejemplo, esta mujer, Lili, que dice, qué mina insufrible, encima escribe horrible. Inventó un personaje y le salió bien. Solo en Argentina pasan estas cosas. A ver, ¿cómo...? Yo he leído comentarios por el estilo de, me leí todos sus libros, me parecen bastante mediocres, o nunca me parecieron tan buenos, o no la leo más. A ver, hay que saber separar un poquito la obra del autor, porque, y si no, yo creo que si vamos a estar conjuntando permanentemente obra y autor, y bueno, hay media biblioteca universal que habría que tirarlo a la basura, ¿no? O sea, los escritores, los artistas en general, me parece que no son referentes morales, y no tienen por qué serlo tampoco, ¿no? Son seres humanos, digo, ¿quién se puede arrogar la...? ¿Qué rubro, en qué disciplina podríamos cualquiera arrogarse ser el parangón, el parámetro de la moralidad? Ninguno, o sea, joder, no somos ni santos ni demonios, somos seres humanos. En fin, ¿qué más había? Una señora, Dolores Reyes, claro, como dicen una cosa, también hay quien ha salido en defensa de Gabriela. En este caso, esta señora Dolores, dice, en estos tiempos de angustia y encierro, las redes me devolvieron muchas veces el abrazo que me anda faltando. Y, claro, el tema de las carencias humanas también es todo un tema, pero excede el tema del campo de la literatura, ¿no? Pero esa cuestión de mucha gente de estar buscando en internet lo que la vida física, el mundo físico no te da, ¿qué quiere que te diga? En fin, esta señora encontró abrazos que le andaban faltando, y uno a ese gesto lo siente magnificado, lo aprecia, y sobre todo lo necesita. ¿Cómo no decir nada en dos líneas? Nos angustiamos por tantas cosas que las virtualidades pueden apapacharnos, mexicana la señora, si hay un ser amoroso del otro lado. Claro, el problema con internet es qué es el otro lado, o sea, del otro lado tengo una pared, y hay todo lo que ustedes ven, y del otro lado para allá ustedes no ven, pero hay un patio. Del otro lado de internet, no, no, las dimensiones son otras. Del otro lado de la pantalla se referirá, ponele. Igual no deja de ser muy autorreferencial. Alguien a quien leo y admiro tanto, Gabriela Cabezón Cámara, fue agredida con tanta violencia, doy fe, que hasta se bajó de esta red. Y bueno, ¿qué querés? O sea, y sí, no sé si pudo haber previsto Gabriela que si entraba a esa página se iba a encontrar con esto tan molesto, por lo bajo para ella. También he leído cómo agregueron a mi editor, que es un caballero de esos que ustedes, administradoras del saqueo, o sea, se empiezan a agredir unos contra otros, no les llegan ni al tobillo, se ve que para ustedes todo es gratis. Bueno, nada, sigue diciendo cosas, esta señora no da para leer todo lo que dice. Bueno, en el interín se van sumando las voces, ¿no? Me entero, nada, me entero que existe la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, que da su opinión, ¿no? Dice, desde la Unión de Escritoras y Escritores nos solidarizamos con las denuncias de colegas que han visto avasallados sus derechos de autor al encontrar sus textos subidos a grupos de Facebook u otras plataformas sin la correspondiente autorización. En fin, vamos redondeando. Está bien que un autor se queje de que le piratean sus libros, piratear es fea la palabra, pero bueno, dicho rápido, todos entendemos a qué nos referimos. Por otra parte, sos un delincuente si compartís material digitalizado de tipo literario o de otro tipo. También se te ha viralizado el cine, se te ha viralizado la música, ¿no? En sus versiones, en formatos digitales. ¿Qué sé yo? Claro, la música, los músicos lo han resuelto de otra manera. Directamente regalan sus discos y se concentran más en lo económico, en sus conciertos, en sus recitales, ¿no? El cierto es que el escritor no tiene esa posibilidad de hacer presentaciones en público que le resulten redituales, porque un escritor a lo sumo puede ir a dar una conferencia, una clase, pero no va a vivir de eso. O sea, no es su actividad principal charlar, dar charlas. No hay una homogeneidad entre charlar y escribir. Quizás de todas las artes, pintura, música, danza, teatro, literatura, y quizás en ese campo, en el campo más amplio del arte, y el escritor sea la figura que menos le reditúa su trabajo, que menos, quizás, obviamente, también el que menos inversionase, porque cualquiera con un lápiz y un papel escribe, ¿no es cierto? No hace falta ir a comprar instrumental, la computadora, qué sé yo, bien, qué mal, un ordenador ahí en cada casa. Tremendo, acabo de ver, no, 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 bueno, pasó, acabo de ver un aguilucho. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, voy a hacer acá una pequeña digresión, lo que ha cambiado la naturaleza desde que estamos en cuarentena, acá en 15 días, Buenos Aires, se ha limpiado el cielo de una manera espectacular, las nubes están más transparentes, y acá yo no había visto en casa, yo vivo en plena ciudad de Buenos Aires, casi en pleno centro, no había visto manifestaciones de animales, así como en bandadas, excepto, digo, no había visto manifestaciones de animales, como se ha visto en otros lugares, donde animales salvajes han tomado la urbe, acá, excepto por alguna bandada más amplia que lo regular, pero ahora acabo de ver un aguilucho como de este tamaño, así, no sé cuántos metros lo pude haber visto, 10 metros, pasó, en fin, me encantó, si algo trajo bueno en la cuarentena, es que nos rápidamente, también uno puede ver entonces el mundo que rápidamente se reconfigura, en fin, cierro la digresión, en fin, lo que quería decir, bueno, cuál era mi posición respecto de este tema, está bien compartir, está mal compartir, lo cierto es, yo tengo, nada, me quedé viendo mi propia biblioteca, yo tengo colecciones de libros en papel, acá pueden verlo, más o menos algo de lo que tengo, y también tengo en una tablet, mi propia colección, de libros, en digital, yo no prefiero el formato EPUB al PDF, porque me parece mucho más fácil de trabajar, casi a las mismas posibilidades que el papel te permite, el formato EPUB te permite subrayar, hacer anotaciones, pasar las páginas como si fueran de papel, al margen de eso, claro, el mundo digital nos ha permitido hacernos de una cantidad de libros, de una biblioteca, que de otra manera para muchos, se me ocurre que para la mayoría hubiera sido imposible, ¿no es cierto?, antes de internet, antes de la digitalización de este material, y uno compraba, tenía, yo por lo menos tenía una biblioteca bastante escueta, de vez en cuando, me compraba mi librito, lo sigo haciendo, sigo comprando libros en papel, porque, también porque no se consigue todo digitalizado, entonces me interesa mucho un libro, que por ahí, porque no es, el autor no es renombrado, porque no es un libro muy popular, y entonces, no se digitaliza, nadie lo digitaliza, y ya tenés que comprarlo en papel, al margen de esa cuestión, digo, de que si el papel es mejor que lo digital, que porque el olor del papel, el objeto físico, o libro, tenerlo en tus propias manos, y todo, toda la cuestión emocional, el apego que uno tiene, con sus propios libros, ¿no?, tocar un libro, de papel, pasar las páginas, y no es lo mismo que tocar un fierro, frío, como la tablet, y yo estoy de acuerdo, a ese respecto, a los que nos gusta leer, y leemos en cualquier formato, o sea, creo que somos un poco, es como el fumador, ¿viste?, que en épocas de crisis, y yo ahora estoy fumando esto, ¿viste?, porque, un cigarrillo con color marrón, y porque en cuarentena, una de las actividades, que más rápido se vio afectada, fue la tabacalera, y, y entonces hay pocos cigarrillos, en la ciudad, más que más, tengo entendido, que hay menos cantidad de cigarrillos, hacia el interior, de Buenos Aires, y me imagino, que las provincias, del interior del país, pero los fumadores, bueno, ¿viste?, o sea, no sé, terminaremos fumando yerroamate, ¿viste?, esto que vos me ves, tomar acá, por una bombillita, y me lo voy a terminar, envolviendo en un papel, y fumándomelo, qué sé yo, y con la lectura, pasa lo mismo, o sea, los que somos compulsivos, de alguna manera, a ver, los lectores, y tenemos que hacer, reconocer, también está, en algún momento, tenemos que hablar, todo, de la cuestión psicológica, que hace, a la literatura, a la escritura, y a la lectura, también, ¿no?, somos, los lectores, los que nos, los que nos entrenamos, para leer, además, los que intentamos, tener una formación, de lectura, somos compulsivos, de la lectura, entonces, yo no puedo, o sea, y además, implementado, a la, a la, este fenómeno, social, de poder compartir, y no me voy a privar, a ver, yo soy un delincuente, cada vez que bajo, cometo algún delito, al menos, cada vez, que me descargo, un libro, yo sé, que no está bien, viste, como sé, que no está bien, fumar, pero, digo, tomo decisiones, hay cuestiones, que asumo, no, a ver, no estoy, no estoy violentando, la entrada, de una casa, o de un banco, para llevarme todo lo que hay adentro, yo me siento a mi computadora, aparece un botoncito verde, que generalmente dice, descargar, download, aprieto, ahí, y magia, tengo un libro, que en papel, no lo hubiera podido tener, me dirán, ah, bueno, pero vos ya sabés, lo que pasa, si apretás ese botoncito, entonces, está la cuestión moral, de que si lo apretás, o no lo apretás, sos mejor persona, si no lo apretás, me pregunto, digo, yo no inventé el sistema, no inventé, el botoncito verde, vayan contra el tipo, que inventó el botoncito verde, qué sé yo, o sea, implementen otras políticas, las editoriales, los gobiernos, las policías, no sé, al que le toque, que yo no tenga acceso, al botoncito verde, que no lo encuentre nunca, que no exista más, el pdf, digo, como, no lo estoy deseando, no es una expresión de deseo, es una, es un pensamiento, digo, bueno, cómo se podría resolver esto, nada, prohibí los botoncitos, de descarga en internet, para qué queremos, un sustento de descarga, aunque sean muy, muy, muy privados, y muy de, 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 sobre materiales, que realmente, estén, exentos, de, 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 de esas cuestiones, con lo cual, para cerrar ahora sí, porque ya esto se hizo muy largo, qué opino yo, respecto de esta, polémica, o conflicto suscitado, que son realidades incompatibles, la realidad del escritor, la realidad del lector, en ese, en ese aspecto, en el aspecto de, de, de lo económico, son, eh, incompatibles, entonces, entiendo que, que, que un escritor diga, yo necesito, vivir de lo, de lo que, de lo que trabajo, de lo que produzco, estará el escritor que ya vive, de lo que son los menos, los escritores que viven, de lo que producen, está el que tiene pretensiones de hacerlo, y me parece legítimo, yo escribo, y quisiera, yo quisiera vivir de esta, de esto que estoy haciendo ahora, ¿sí? Me parece legítimo, que uno o cualquiera, haga algo, y pretenda vivir, de lo que hace, eh, luego, si me, si me, a mí me, me, no sé, me sacan, lo que yo produzco, no estoy hablando de este video, ahora precisamente, ni de mis videos, otras cuestiones, yo también escribo, novelas, y, eh, y qué sé yo, digo, si en algún momento, yo estuviera, en la, en la posición, de Gabriela, y por ahí, tendría la misma pretensión, o a lo mejor, me acordaría, de las veces, que yo descargué, gratuitamente, y entonces, pero, eso va, de persona en persona, como se lo tome, no me parece, que uno sea, mejor, peor, que otro, por cómo, se toma las cosas, eh, y en el caso, del lector, que yo entiendo, que si, si uno, a uno, no le alcanzan, los presupuestos, a la mayoría de la gente, no le alcanza, el presupuesto, para comer, vestirse, transportarse, educar a sus hijos, comprar sus medicamentos, y además de todo, comprarse un libro, que están carísimos, a ver, digámoslo, que los libros, están, demasiado caros, sobre todo, los libros, eh, todavía, las, las editoriales, más chiquitas, que te hacen, tiradas más cortas, es un libro, y con unas confecciones, espectaculares, al nivel de la, de la editorial, más, non plus ultra, así todo, tienen precios, mucho más asequibles, ¿no? Digo, un libro, yo, hoy por hoy, me parece, que un precio razonable, un libro, de este tamaño, a ver, tengo por acá, eh, no sé, un libro de 300 páginas, y 600 pesos, yo creo que yo te lo pago, me parece bien, buen precio, ahora, cuando me acerco a una librería, y al libro que estoy buscando, de 600 páginas, me encuentro, hay un libro de Roland Barthes, que me encanta ese autor, y estoy buscando un libro, que lo encuentro en librerías, 3 mil pesos, y vos decís, para un poquito, no es un best seller, es un libro que ya, no, o sea, Barthes está muerto, no sé, vivirán sus herederos, de sus derechos, este, pero 3 mil pesos, para un libro, ya digo, de una edición vieja, creo que tiene, creo que, es de fines de los 80, el libro se llama, La preparación de la novela, fue de lo último que publicó, antes de morir Roland Barthes, me parece mucho, 3 mil pesos, en un país, por lo menos, para un país, donde las, los sueldos, en general, no son demasiado altos, ¿no? en fin, eso, redondeando, son dos realidades, incompatibles, y hay, hay un, problema de fondo, que no es culpa del autor, no es culpa del lector, eh, qué, qué diría, para cerrar, bajemos un poco, bajemos un poco los ánimos, no nos peleemos, con nuestros artistas, estamos en cuarentena, estamos en un momento, bastante feo, tratemos de ponerle onda, y de pasarla lo mejor posible, se hizo demasiado largo, voy a tratar de abreviarlo, en la edición, los quiero mucho, portense bien, no se peleen, con sus autores favoritos, nos vemos, chao, chao, chao,